El alcalde Lenin Lara Rivadeneira se reunió la mañana del martes 12 de diciembre con una comitiva de moradores y miembros de la Junta Parroquial de Tachina con el objetivo de dar a conocer el proceso de adjudicación para la construcción de la segunda etapa del parque. Los moradores y dirigentes acudieron al llamado hecho por el primer personero municipal, quien busca mantener diálogos constantes que permitan la participación de la comunidad durante el proceso de contratación y construcción del área para la recreación infantil y familiar, acción que destaca como positiva en el bautista habitante de la parroquia. Sí, lógicamente que cuestión económica no solo Esmeralda sino todo el país, pero nosotros también somos comprensibles de eso y vamos a estar pendientes de que el próximo contratista o quien le adjudique la obra, pues vamos a estar apoyando, arrimando el hombro para que se dé una obra efectivamente como debe darse. Los moradores de la parroquia mostraron su agradecimiento e indicaron que trabajarán de manera conjunta con el municipio de Esmeralda en beneficio de la comunidad. Darwin García, miembro de la Junta Parroquial, destaca que se están cumpliendo con cada uno de los acuerdos establecidos entre el municipio, la comunidad y la Junta Parroquial. Estamos aspirando a que eso sea pronto adjudicado y que el parque de Tachina sea culminado. De hecho, ya hay ciertos compromisos para iluminarlo provisionalmente y con la finalidad que en Navidad pase el parque iluminado y los niños tengan donde jugar.